La Universidad de Madallanes ya tiene su primer graduado del Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, el ingeniero civil Eduardo Reyes, que desarrolló su tesis acerca de un sistema que optimiza la generación de energía en un parque eólico. El programa, que se imparte desde 2004, tiene especial énfasis en la formación de especialistas que trabajen temas de eficiencia energética y energías renovables.